Empiezo diciendo algo que para mí es importantísimo. La educación es un derecho humano que se establece en el artículo tercero constitucional. No obstante, este derecho no se logra. Se evidencia ello porque bastantes infantes y jóvenes no logran llegar a los centros educativos. Ya no digo a los niveles, a los centros educativos. Nuestro país está formado por escuelas unitarias y ahora por universidades que van a estar en lugares que no sabemos cómo van a llegar estas personas. La obligatoriedad de la educación es del Estado, pero cuando no se cumple con este precepto no hay consecuencias ni sanción a servidores públicos o a padres y madres de familia. Simplemente, y como lo decía la Tapí, porque este es un derecho que no es exigible ni justiciable en nuestro país. Obligatoriedad implica tener los recursos humanos de alto nivel, los materiales didácticos y hacer de la educación superior obligatoria implica la responsabilidad de tener toda una infraestructura física y de personal que atienda a toda aquella persona que quiera llegar a este nivel. Por otro lado, la gratuidad en tanto bien público queda empañada en los gastos indirectos de las familias, como son las solicitudes de cooperación voluntaria, las compras de libros en las universidades, el transporte, etc. Ello nos habla de lo que es el significado no sólo de las palabras, sino de los actos y las acciones. No es lo mismo decir la iniciativa de la reforma educativa, voces de la investigación educativa, que voces de la investigación educativa en las iniciativas de reforma educativa. Aparentemente, en las reformas o en las iniciativas, no hay evidencia de que se sustenten a partir de investigaciones educativas. En ninguna de las propuestas de reforma se han presentado estudios sobre el impacto que pudiera haber teniendo en la población estudiantil los resultados de la supuesta calidad, excelencia o, como dice la CENTE, decolonización, porque ya pasamos de la calidad a la excelencia a la decolonización. No hay estudios que den cuenta del impacto en una generación, una generación que vaya desde el primer nivel de la educación básica hasta la universidad, mucho menos hasta la universidad. Esto daría una imagen real de qué es lo adecuado o cómo modificar lo inadecuado. Lo cierto es que se ha abierto ahora, y estamos abriéndola, una ventana crítica para poder aportar a la iniciativa de la reforma educativa objetos de estudio y objetos de análisis. No hay duda de que los cambios sociales, económicos y políticos determinan que las condiciones de vida de las personas se vean impactadas por situaciones de crisis, de nuevos retos y, en nuestro caso, por situaciones de inseguridad causadas por las violencias y la falta de justicia y bienestar. Todo ello nos lleva a considerar que no existe una garantía al derecho a la educación, a la protección y el ejercicio cotidiano de los derechos humanos en las aulas. En cuanto al significado de las acciones, considero que el derecho a la educación es un ejercicio cotidiano en el aula y en cualquier espacio educativo, lo que permitiría el conocimiento de los otros derechos que permiten a las personas la dignidad, la libertad y la autonomía, para hablar de autonomía más allá de las instituciones. Es hasta 2011 que en nuestro país los derechos humanos se establecen en la Carta Magna, lo que nos lleva nuevamente al significado de la acción, a las discrepancias entre lo que se dice y lo que se hace, o sea, del jury al facto. En una reforma educativa hay que considerar lo que hace la gente, lo que dice que hace la gente y lo que dice que la llevó a hacer lo que hizo, o sea, la intención. Entiendo por la gente a quienes nos representan en los poderes de la nación y a quienes son las y los encargados de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De aquí, de la letra a la acción, en el aula hay un gran abismo. Esto me permitirá centrar mi exposición en los y las docentes, porque ante una reforma educativa, lo que la gente dice no necesariamente es lo que hace, lo que lleva a un curioso significado e implicación. Según Brunner nos dice, lo que la gente hace es más importante que lo que dice. Lo real, lo que dice la gente y lo que hace no han sido objetos de estudio, ni siquiera dentro de lo que es una reforma educativa. La discrepancia no solo existe entre lo que las personas dicen y lo que hacen, sino en lo que dicen que las llevó a hacer lo que hicieron. ¿Sabemos realmente las razones de las últimas reformas educativas? Si ninguna de ellas se ha consolidado en una generación de estudiantes, ni en los reportes y resultados de la investigación educativa. El significado de las reformas no toma en cuenta que en la educación, y esto es algo importantísimo para mí, que en la educación el tiempo y el espacio son determinantes. El tiempo no es lineal, ni obedece a las manecillas del reloj o a las secuencias de los días. Hay un traslapamiento de tiempos en las propuestas de modificación de planes de estudio. En ellos se juega el presente y el pasado, sin perspectiva de futuro. No se ha considerado el presente de la educación en la formación del magisterio. La diacronía y la sincronía caen en el vacío en el sentido de la historia de las reformas que no toman en cuenta el sentido de los momentos vividos en el aula. Respecto a los espacios, hoy en día es obligatorio reconocer las interrelaciones e intersecciones de la educación formal y la no formal. Ya la UNESCO, y lo vimos en otra de las ponencias de hoy en la mañana, ha demostrado que la niñez y la juventud pasan más tiempo frente a los medios de comunicación y las redes y menos en las labores escolares, lo que conlleva a la repetición de patrones, estereotipos y roles que atentan contra los derechos humanos, sobre todo de las mujeres y de las niñas. La academia, específicamente aquella que se dedica a la investigación, vive momentos de incertidumbre respecto a su compromiso social y su propia supervivencia. Son pocas las investigaciones de largo aliento. En otras palabras, los estudios longitudinales que den cuenta de los procesos macros, como las intersecciones sociales, culturales y económicas, y los micros sobre la condición de género de las personas, su diversidad y diferencias, son situaciones multifactoriales necesarias de tomar en cuenta en el diseño e instrumentación de los planes y programas de estudio. Asimismo, los resultados de investigaciones que permitan a la educación y a quienes se educan hacer de lo cotidiano lo excepcional y lo excepcional e inusual comprensible. Resignificar, y empezó así Ángeles, resignificar el quehacer de quien educa y a quien se educa, de construir y reconstruir las acciones de aprender y aprender, con H, las metas a lograr, los escenarios donde se desarrolla la acción educativa y los instrumentos reales y virtuales para los procesos que posibiliten organizar las experiencias de la vida cotidiana en un contexto que permita para problematizarlas y relacionarlas con contenidos científicos y, sobre todo, con el deseo y la motivación para que inspiren la creatividad y la curiosidad. Es menester tomar en cuenta las condiciones de género de las personas involucradas en estos procesos. La población estudiantil y docente, los grupos de estudiantes se ven y tratan homogéneamente cuando en realidad son heterogéneos. No hay persona igual a otra. Cada quien tiene su propia individualidad, identidad, condición genérica y generacional. Por ello, todas las personas tenemos y vivimos diversas culturas de origen. Gilligan nos dice, ella y otras investigaciones, que los estereotipos y las discriminaciones han determinado que mujeres y hombres tengamos lógicas de razonamiento diferentes. Ellos, instrumentales por las exigencias que se les dan y ellas, relacionales. Sin embargo, las mujeres han sido educadas por otros dentro de una lógica, como lo dijo Pla, una lógica patriarcal y una lógica que no permite realmente que se sumen las habilidades, deseos y aspiraciones de ambos géneros. Lo anterior nos lleva a un nuevo significado de lo público, de la escuela y en la escuela, porque por medio de ella se refuerza la socialización de la infancia al abrir un nuevo mundo de relaciones con las y los otros que no pertenecen al núcleo primario. Lo público no solamente es una gestión o una propuesta administrativa, lo público es convivir con la otredad. El centro de la reforma educativa en los últimos ocho años ha cambiado. La administración de Peña Nieto centraba a la escuela como el punto nodal. La cuarta transformación centra a la infancia. Nuevamente quedan fuera las personas que se dedican a la docencia, de no ser en sus cuestiones laborales, no en sus funciones esenciales en el aula, como las personas mediadoras entre los conocimientos que da la ciencia y los significados de los saberes de la vida cotidiana del alumnado. Quien enseña tiene que negociar y renegociar significados en las aulas. Es una constante mediación de significados, de estrategias, de motivaciones y de contención. La educación es ciencia y arte. Es reconocer que el educador tiene que deconstruirse en su práctica in situ y el maestro no vacía saberes, entreteje trayectos formativos con su experiencia vital y la experiencia del alumnado. Con esto quiero decir que hay una, es tristísimo que haya habido reformas en nuestro país que se centran en la escuela y en el educando y no en aquellas personas que permiten esta resignificación y darle otra vida a lo que es nuestro país. Simple y sencillamente les quiero decir que hay 150 escuelas normales en nuestro país y estas 150 escuelas normales en nuestro país han trabajado con programas de estudio que datan de los años 90. Y lo que las maestras y los maestros hacen en la escuela es algo que deberíamos de reconocer porque incluso en las evaluaciones se evalúa otra cosa y no la vida cotidiana y a lo que se enfrentan. Me parece, ¿cuánto me queda? Muy poquito. Ya estoy como pachucua. Los programas, la última reforma de programas de estudio de las normales fue en el 2004 y hemos tenido dos nuevas propuestas de reforma educativa. Difícilmente podemos llegar a la equidad, como la plantean aquí, porque no se considera que la equidad no es un precepto constitucional ni es un derecho humano. La igualdad es un precepto que está sustentado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Y la igualdad no es la igualdad de oportunidades. La igualdad es la igualdad de trato, de participación y sobre todo de resultados. Resultados que permitan a las personas salir de un sistema educativo y encontrar trabajo. Eso sería la intersección de los nodos que permitirían realmente que las personas tuvieran garantizados por el Estado sus derechos humanos. Muchas gracias.